con nosotros. Facebook punto com barra Ecomedios mil dos veinte. A partir de este momento en Ecomedios comienza sin corteza con la conducción de Hernán Asensio y Miguel Sáenz. Producción Lucas Landucci y la participación especial de Inés Biscupovich. Inés Biscupovich. Sin corteza, radio, una vez más, quinto programa, se nos vino octubre y ya se está cerrando el año, le queda poco este 2020. Hernán está ahí con algunos temas con el audio, pero te saludo Inés, ¿cómo andás? Hola, buenas noches Miguel, buenas noches a todos, ¿todo bien por acá? Empezando el quinto programa. Así que contentos. Así es. Lucas, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué haces Miguel? Buenas noches, ¿cómo andan todos? Los saludo. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos ahí con algunos temas con Hernán, los saludamos. Buenas noches Hernán. No, no te escuchamos, pero bueno, contarles a todos que tenemos un montón de noticias, de novedades esta noche. Gracias por seguirnos. La verdad que estuvo súper movido la semana, con varios temas de actualidad. Nos costó encontrar un par de noticias como para hablar hoy. Nos costó en el sentido de poder elegirlas, ¿no Inés? Así es. La verdad que fue una semana movida, así que tenemos un programón para hoy, con invitados, columnistas, sorteo, de todo un poco. Tal cual, tal cual. Tenemos, tenemos una invitada de a Patricia Gaeta, que nos va a hablar del acuerdo de Escazú, de qué es esto, de este acuerdo ratificado por Argentina, y contarnos ahí un poquito la cocina y de qué se trata. Después vamos, vamos a tener el sorteo definitivo ahí de apuntes, este otro otro sorteo del libro. ¿Quién será el afortunado? Y bueno, y en el segundo bloque lo vamos a tener a a nuestro ya este columnista casi este dentro de del programa, a Federico Gatti Lavice, hablando de Basurales. Hernán, ahí te tenemos. Te saludo, Hernán, ¿cómo andás? Buenas noches. Escucho, te escucho un poquito lejos, pero sí, te escucho mucho mejor que antes. Ah, bueno, bueno, buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches, Hernán. Buenas noches, Inés, buenas noches, Miguel. Yo siempre con mis temas no me llevo muy bien con la tecnología. Si esto pudiera hacerse con un lápiz negro, yo sería punta de lanza, pero no es el caso. Así que, bien, bien. Sí, y como dijeron ustedes. Hernán, punta de lanza y son los incendios, y está prendido fuego. Contame un poco qué está pasando, que sigue, sigue y no para. Los incendios en Argentina. Ahí, ahí te tengo, se nos fue un segundo, Hernán, te estoy ahí a ver si resolvemos ese tema técnico, pero bueno, esto, esto de las más de 90.000 hectáreas, azotando principalmente a la provincia de Córdoba, y que es muy difícil, es muy difícil de extinguir, de controlar. Ahí te tengo por duplicado, Hernán, a falta de uno. Ahora me tenés ahí a ver. Perfecto. Bueno, vamos a la vida. Bueno, sí, efectivamente, como vos lo estabas tratando bien, estas son las cosas que sucedieron con los vivos, pero bueno. Vamos a tratar de acumularnos a la situación sin ponernos nerviosos. Claudio Viñeta es el secretario de gestión del riesgo climático y catástrofes en la provincia de Córdoba. Y refirió que se declaró la alerta amarilla. ¿Qué es la alerta amarilla? La alerta amarilla es un llamado de atención a los bomberos de todo el país. O sea, es una suerte de atento estudios que esto se puede poner más empiojado. Y a su vez, declaro que existe la posibilidad de declarar lo que se conoce como alerta roja. ¿Qué significaría la alerta roja? Un pedido de presencia de los bomberos que lleguen de otras partes de la Argentina a la provincia? Entonces, ahora estamos en alerta amarilla. Pero no descarta, Viñeta, próximamente, la alerta ahora. Miguel Bosch, por favor, Miguel Bosch, como ambientalista, se hace un año. Además, para juicios claros, de los parejos claros, que apaguen a los entramiento, a nivel ambiental, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las parejas? Bueno, mirá, lo estuvimos mencionando en otros programas, que hablamos del tema de incendios, la verdad que son múltiples, ponemos en el foco, por supuesto, hay gente que los está padeciendo en carne propia, en sus terrenos, en su casa, en sus cultivos, en su ganado, por supuesto que eso es sufrirlo en carne propia, pero también los problemas que traen en la salud, en problemas respiratorios, en problemas de orden de la piel, en los problemas en la mucosa, digamos, todos estos eventos que suceden cerca de las grandes ciudades, digamos, repercuten directamente en la salud de las personas. Y por darles un dato chiquitito, rápido, no me quiero meter a fondo, pero al principio de esta pandemia se demostró que, una obviedad, parece una obviedad, pero es así, la gente de las ciudades que más expuesta a la contaminación, a la polución del aire, se veía con mayor índice de repercusión con el COVID-19. Es una obviedad, porque bueno, tienen problemas pulmonares, problemas respiratorios, producto de la polución del aire atmosférica, obviamente, son agentes, son grupos de riesgo para el COVID-19. Pero bueno, Hernán, es un tema para charlarlo más a fondo, pero ahora quiero pasar al agua, quiero pasar al agua superficial, y un tema que estuvimos conversando, ¿es verdad que este río europeo, el támesis, está realmente curado? Lo que pasa es que nosotros hay veces que vivimos de ilusiones, siempre pensamos que lo de afuera es mejor que lo nuestro. Había un viejo dicho en la década de los 80, que era, en Europa no se consigue, y era como decir, es el sumo. Lo que quiere decir, por la inversa, que todo lo europeo es mejor que lo latinoamericano. Pero la realidad es que en el año 1950, el támesis se declaró biológicamente muerto. El río támesis, este famoso río londinense, en el Reino Unido. Y la realidad es que se había declarado biológicamente muerto por los altos niveles de contaminación que tenía este río. ¿Pero por qué? Porque el sistema de alcantarillado que tenía, o sea, todas las aguas negras de la ciudad, en Criollo, toda la cacona que tenía que ir a las plantas de tratamiento de este tipo de fluentes, fue construido en el año 1858. Lo que quiere decir que fue construido para una capacidad de aproximadamente 2 millones de personas. Hoy, Londres tiene casi 9 millones de personas. Consecuentemente, el sistema de tratamiento de aguas negras no da abasto. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando en la ciudad de Londres llueve, o se hace una cosa u otra. ¿Qué quiere decir? O se inundan las casas, y se inunda la ciudad, y se llena el hígado de albemes, la ciudad de Caca, o se abren las escuillas y se llena todo esto al cuerpo de agua del río. Me suena, me suena, ¿eh? Te digo que lo padecemos. Por eso, el James Tideway Strategic Study Group comenzó a construir lo que se conoce allá como James Tideway Tunnel, para el río londinense. ¿Qué quiere decir esto? Un túnel. Exactamente. Es la ampliación de todo el sistema de alcantarillas, que trate de acomodar todo el sistema de aguas negras. Sí, sí, canalizar los cloacales. Exactamente. Esto importa una inversión de 4.700 millones de euros. La obra se empezó en el año 2015 y se ve que va a ser terminada en el año 2015. El principal objetivo es lograr acabar con la contaminación periódica del río. Se trata de un proyecto medioambiental que va a reducir a un 90% los vertidos de aguas negras al río Téamesis, que hoy alcanzan la cantidad de 55 millones de toneladas al año. Sí, la verdad que abruman, los números abruman, pero lo tenemos, te digo que tenemos un ejemplo muy parecido aquí mismo en Buenos Aires, Capital Federal, compartido con la provincia de Buenos Aires. El colector margen izquierdo de el río Matanza-Riachuelo. Pero te digo algo más. Ricardo Ferreras, que es el director del proyecto, dijo, dos puntos, abro comillas. Esto trata de solucionar el problema actual de descargar en el Téamesis agua contaminada de manera incontrolada. La contaminación actual en el río pone en riesgo la salud de las personas y además daña la vida silvestre. Dice Kayla Brown, que es la ingeniera civil de Taiwey, y además agregó, si estás considerando nadar en el río, lo hagas. Pensá en lo que creaste en el río de oro, eso, 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 es lo que estaría nadando. Aseguró que hasta que no se termine esta nueva alcantarilla, deberíamos evitar metálicos ríos. Las aguas recesivas fluctuye directamente hacia las estrellas, llueve, llueve, ya que esta es la única forma de evitar tanto las casas, calles, calles, se está clarísimo, está clarísimo, Hernán. Más claro, no le eches agua de ese río. La fuente es el ibérico, que es el periódico español del Reino Unido, y vos, Popul, de España. Bárbaro. No compremos, no compremos productos importados, porque evidentemente no son tan loables como se dice que son. Nada más. Gracias, gracias por dar la fuente, además, para el que quiera meterse un poquito, un poquito más en tema, y quiero, hablando de temas, quiero cambiar de tema, y esta información que nos da, es clave, es información ambiental, y eso me lleva al tratado de Escazú, al acuerdo de Escazú que hace poquito, que ratificó Argentina, lo decíamos al principio. Ahora, ¿qué es esto, Inés? ¿Nos podés comentar un poquito de qué se trata? Así es, mirá, el famoso acuerdo de Escazú, el jueves pasado terminamos nuestro programa de radio y nos enteramos que la Cámara de Diputados había ratificado el acuerdo. ¿En qué consiste? Es un tratado internacional de carácter regional entre América Latina y el Caribe, que lo que plantea son principalmente tres cosas y muy importantes. Una es el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. ¿Qué significa esto? Garantizar el derecho de todas las personas de tener libre acceso a la información ambiental, a participar de manera significativa en las decisiones que afecten nuestras vidas y a estar protegidos por la ley en caso de que se violen estos derechos. Si bien este acuerdo se gestó a partir del año 2002 en el Acuerdo de Río, fueron muchos años de negociaciones entre 24 países y finalmente ahora logramos ratificarlo en Argentina y ya son 10 países más que lo han ratificado y bueno, esperamos que lo sigan haciendo los demás. La verdad que es un acuerdo importante y que esperemos que sea una herramienta que no quede en letra muerta, sino que llevemos la voz cantante en este asunto y Argentina con el peso que tiene en la región del ejemplo también, ¿no? ¿Qué opinas, Miguel? Sí, tal cual, tal cual, pero quiero saber más del tema. Lucas, tenemos una invitada de lujo. Contanos quién vino. Sí, vino, hoy la tenemos con nosotros a Patricia Gaeta. Patricia es abogada, lógicamente es especialista en Derecho Ambiental, realiza consultoría en la materia en Derecho Ambiental, también participó del programa de Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires, hasta hace poco tiempo, y se desempeñó como asesora de la Subsecretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de Vicente López, da diversas charlas, dentro de poco la vamos a tener en la Universidad Austral, hablando en la materia de empleo verde, en la maestría de Derecho Política y Gestión Ambiental. Patricia, la verdad que es una persona que sabe el tema y la pueden contactar los oyentes si es que tienen la necesidad o quieren saber más, a su Instagram, que es pg-ambiental, así que la tenemos a Patricia allá con nosotros. Buenas noches, Patricia. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ahí escuché un poco a Inés. Buenas noches, Pato. Hiciste una introducción genial, y realmente, bueno, Miguel, este es un acuerdo, como decía Inés, a nivel regional, muy importante para América Latina y el Caribe, a nivel mundial, te diría también que es el único que establece disposiciones jurídicas específicas para aquellos defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Es de suma trascendencia para la democracia ambiental, y hace, digamos, al proceso de tomas de decisión política, los procesos de participación ciudadana, empodera a los ciudadanos, o sea, para que la gente lo entienda, este acuerdo básicamente empodera a todas las personas, y pone especial foco en aquellos grupos o personas en situación de vulnerabilidad, que esto no se había visto antes. Es decir, presta una especial atención para darle ayuda y colaborar con estas personas para que puedan participar efectivamente en los procesos de participación. Cuando hablamos, Inés ya lo decía, pero este acuerdo básicamente pone el foco en el derecho de acceder a la información ambiental. Obviamente, información ambiental, a todos se les pregunta, a ver, ¿es básico? Sí, información ambiental es, digamos, lo que tenga que ver con los recursos naturales o con el estado del medioambiente. Todos tenemos que asesorarnos y saber del estado del medioambiente porque forma parte de nuestro entorno y todos tenemos derecho a vivir en un medioambiente sano, justamente como fue incorporado en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Este tratado, además de poner el foco sobre esos tres ejes fundamentales, bueno, como te decía, la importancia de nivel regional, digamos, a nivel mundial, y además, bueno, estipula los procesos de participación que son muy importantes en materia de ordenamiento territorial, por ejemplo, en la elaboración... Patricia, yo te quiero hacer una pregunta. Mira, te interrumpo, disculpame. No, no hay problema. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué haces, Patricia? ¿Cómo te vas? La ley 25.831 es del año 2003 y es la ley que tiene que ver con la información pública ambiental, es la que muchos empresarialistas y fundamentalmente abogados utilizamos habitualmente para pedirle información a los entes públicos respecto de la demanda de las cuestiones ambientales. ¿Qué papel juega esta ley, que fue difícil, o sea, de hace 17 años, con el acuerdo de Descazú que se firmó la semana pasada? Bueno, el acuerdo de Descazú todavía no entró en vigor, eso aclaro porque tal vez los oyentes no lo saben, entra en vigor una vez que pasen los 90 días que se cuentan a partir que el undécimo país ratifique o deposite el instrumento de ratificación, pero bueno, aclaro eso, pero la importancia de la legislación nacional, que se respete la legislación nacional de cada Estado, lógicamente, nuestro Estado, nuestro país, como vos bien decías, Hernán, tiene la ley de información pública ambiental y que en esa ley se estipula específicamente cuándo uno puede acceder a la información y cuándo no, o sea, las excepciones a esa información. Y el tratado específicamente dice que hay que respetar la legislación nacional, y en el caso que no tengas, bueno, ahí sí recurrís a estas posibilidades o a estas excepciones que expresamente se estipulan, y que bueno, si querés las comento, pero tienen que ver que cuando esa información, cuando vos, digamos, esa información que la querés hacer pública pueda afectar la seguridad de alguna persona, o pueda afectar la seguridad nacional, esto estoy hablando en el acuerdo regional, ¿no? O, bueno, tenga que ver con una posible afectación al medio ambiente. Hay cuatro o cinco excepciones expresamente previstas. Pero lo que vos decís... Una pregunta incómoda. ...las mismas que están previstas en la 25.831. Son similares. Son similares. Entonces, ¿podemos decir entonces que los congresistas argentinos han sido vanguardistas a nivel de información pública ambiental? Podríamos decirlo, sí. La verdad que sí, en materia de información pública ambiental, existe esta ley hace tiempo, y la verdad que los organismos tienen que responder, están obligados a hacerlo, porque si no, los funcionarios tienen sanciones, ya sea responsabilidades administrativas o, digamos, penales también incluso, por no cumplir con esta obligación. Así que la verdad que sí, nosotros somos un poco vanguardistas en ese sentido, pero la verdad que un acuerdo regional le da una fortaleza mucho mayor, y un empuje, y un empoderamiento, y sobre todo, Hernán, te lo digo, porque en materia de defensa de derechos humanos, a las personas y a las organizaciones que promueven esta defensa, han sido perseguidos en América Latina, y la verdad que este marco, este acuerdo, los protege, o por lo menos le da un entorno propicio y seguro para que ellos puedan desarrollar esas actividades en un marco de libertad. Pacho, ¿qué crees que...? No. Perdón. Inés, dale. Voy yo, Miguel. ¿Qué crees que se espera de este acuerdo? ¿Qué es así lo que tiene expectantes a la mayoría? La verdad, yo creo que es un acuerdo de cooperación fundamental para América Latina y el Caribe, y tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia ambiental, y que todas las personas puedan acceder a la información, y con ese acceso a la información puedan participar en las decisiones políticas. ¿Por qué? Por ejemplo, no sé, en las evaluaciones de impacto ambiental. Claramente, las personas que estén en el lugar donde se va a realizar la obra o proyecto que va a impactar, digamos, negativamente el medio ambiente, y lo digo porque así se prevé que sea, también existe la ley provincial 11.723, que estipula también este tipo de, digamos, este efecto negativo que se puede dar, entonces las personas tienen que poder participar de esos procesos y hacer observaciones, pero hacer observaciones que sean tenidas en cuenta y que después puedan aportar al proceso, porque todo esto se trata de sumar. ¿Para qué? Para que todos como ciudadanos vivamos en un lugar mejor, con calidad. A eso me refiero. Sí, Hernán. Te quería hacer una consulta, me quedé pensando en lo que decías de Latinoamérica, me acordaba de los problemas que hemos tenido en el sur, en la Patagonia, en términos de acceso a la información. Pienso en Perú, un país con, digamos, mucha legislación en materia de comunidades, pero consecuencia de los grandes desastres que se han hecho y de la dificultad que han tenido los pueblos originarios a la legislación o a la justicia. Pienso también en Brasil y cómo han sido perseguidos por pelear por los derechos del ambiente y de las comunidades. Y recuerdo de Escazú puntualmente el caso de Chile, y que si bien en un comienzo bregó por la ratificación del acuerdo en la región, finalmente no lo firmó. ¿Cómo puede repercutir eso en la región, en el país? ¿Cómo ves esa cuestión que sucedió con Chile? La verdad que es llamativo, poderosamente llamativo, que Chile fue uno de los copresidentes, digamos, junto con Costa Rica, que era el quien hospedaba, digamos, a todos los países, y que llamativamente decidió no firmarlo. La verdad que hay diferentes razones que se esbozan por cuestiones, digamos, de contradicción de la normativa, o algunos dicen que porque entendió la cláusula de cooperación como que tenía un posible conflicto con Bolivia, porque en la cláusula de cooperación lo que se hace, se estipula que tenemos que tener, o tienen que tener en cuenta, a los países menos adelantados, y a los países que no tienen salida al litoral, y a su vez a los países, digamos, a los estados insulares, en desarrollo de los estados de América Latina. Entonces, tal vez hay distintas, no sé, hay distintas, se barajan distintas opiniones respecto de ello, pero sinceramente... Claro, sorprende, la verdad que sí, y Chile fue uno de los pioneros, así que que ahora sea un lado es muy llamativo. Fue bastante criticado por eso, por asociaciones de defensa de derechos humanos. Patricia, y yo soy una persona común y corriente que vivo en mi casa, y a la vuelta de la plaza hay una fábrica que me parece a mí, que me está volviendo loco, que tira cosas al río, que tira cosas a la atmósfera. La pregunta es, a través de este nuevo tratado, que la primera pregunta, ¿reviste la jerarquía constitucional? El tratado, claro, por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, tiene jerarquía superior a las leyes, tiene arrancambre constitucional. Es un tratado de derecho humano, aparte, porque incluye disposiciones específicas relacionadas con los derechos humanos, digamos, en asuntos ambientales. Así que claramente, sí, decime. Entonces, hoy más que nada, yo le puedo mandar un mail como ciudadano al órgano de control, para que me remita toda la información que tiene respecto de, por ejemplo, esa fábrica en particular, ¿sería así? ¿Vos tenés la posibilidad como ciudadano de requerir la información que estimes conveniente, porque te perjudica, digamos, el medio ambiente que te rodea, tu entorno? Sí, claramente, tenés derecho de acceder a la información y te la tienen que responder. Están obligados a hacerlo. Y también te tienen que decir si no cuentan con esa información. Te tienen que responder siempre. Y yo puedo mandar un mail a mi municipio, por ejemplo, si yo vivo en la provincia de Salta, o en la provincia de Córdoba, o en la provincia de Buenos Aires, preguntando, por ejemplo, cuál es la cantidad de basura que dispone el municipio a enterrarse en la planta de dispo. ¿Ellos me tienen que informar este tipo de cuestiones? Sí, de hecho, existe una cláusula que habla de la generación y divulgación de la información ambiental, y entre uno de los temas, uno de los ejemplos, te dice justamente eso, que te tienen que informar, por ejemplo, sobre un listado de los residuos, en el lugar, digamos, que estén localizados, el volumen, en el año, la cantidad, o sea, te tienen que dar información verosímil, clara, oportuna y adecuada, lógicamente. Vos sabés que sos grosa. No, queremos agradecerle a Patricia, la comprometemos a que vuelva a Patricia, muchísimas gracias, clarísimo. Bueno, me alegro. La verdad que me quedaron un montón de preguntas, y a veces el tiempo nos corre, tenemos que hacer un breve corte ahora, pero bueno, agradecerte, y en la medida de tus posibilidades, sé que es tarde, que vamos en un horario complicado, pero comprometerte, si es posible, a otra charla, y que nos clarifiques de algunos temas de medio ambiente. Está bien, bárbaro, perfecto, buenísimo. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Beso grande. Chao. Muchas gracias, vamos a un corte, y enseguida volvemos con Sin Cortesa. Vale. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Estás escuchando Sin Cortesa Con Hernán Asencio y Miguel Sainz Y la producción de Lucas Landucci Noctudios audiovisuales O 버� federido del f сами Si hay medio ambiente Pa' hermano ¿Dónde está la otra mitad? Que no se pierdan mis hermanos Irreverencia ambiental Volvimos ¿Cómo andás? Estamos de vuelta Lucas, Inés Hernán Estás por ahí Al caer Pero bueno, como les decía Inés, a ver Contanos nuestro Instagram Que siempre me lo olvido Así es, nuestro Instagram es ArrobaSinCortezaradio Nos pueden escribir por ahí, pueden ver nuestros vivos Nos pueden hacer preguntas Participar de nuestros sorteos Así que, arrobaSinCortezaradio Miguel, vamos ¿Vamos? Te iba a preguntar No sé qué pasó con eso Pero si no lo dejamos más para el final Trajimos a un escribano Hicimos todo lo que indica el libro Bueno, lo dejamos para después Pero sí La verdad que tuvimos un montón de arrobados Así que muchas gracias Por seguirnos Ahí, Apuntes Ya les contaremos algún día Nos vamos a tomar el tiempo De dónde surge Apuntes Y cuál fue la idea Y cuál es la idea Que es transmitir El mensaje De curar Nuestro medio ambiente De eso De eso se trata Y bueno Y la verdad que Que se quieran sumar Cuantos más se sumen A ese mensaje Misión cumplida Eso me parece Y bueno Y cuando comenzamos La charla Y venimos Hilando un poco A través de los programas En esto de Los basurales Los micro basurales Los macro basurales La verdad que Venimos desarrollando Bastante El tema Y bueno Y quisimos convocar A Federico Gatti Lavice Que la verdad que Entre otros temas Hemos estado conversando En estos programas Pero si hay Uno de los temas Que Fede entiende mucho Es el Es el de los basurales ¿No Hernán? Sí ¿Me escuchás ahí? Te escucho perfecto Bueno me alegro mucho Porque la verdad que Cada vez Me llevo Peor con la tecnología Tranquilo Bueno Efectivamente El programa pasado Habíamos visto Que dentro De políticas ambientales Estaba lo que tenía Que ver Con La erradicación De los macro basurales A cielo abierto Que Vos nos habías dicho Miguel Habías contado Que eran alrededor De 5.000 basurales Que el gobierno Se había propuesto El límite Para mí Personalmente Es Más una expresión De deseo Que Una meta Real Cortoplacista O medioplacista Pero Nada Yo siempre Pienso mal Ahora Precisamente Como yo siempre Pienso mal Hoy Tenemos a un especialista Que piensa Como deben pensarse Las cosas Que es Federico Federico Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Hernán ¿Cómo andás? Buenas noches La pregunta Que yo te quiero hacer Obviamente Comprometiéndote Como es habitual Es la siguiente Dos puntos ¿Es factible Erradicar Estos 5.000 Macro basurales A cielo abierto En un plazo Medianamente Razonable? Es factible En tanto Y en cuanto Haya una Coordinación Política Que lamentablemente Creo que no va a ser Factible El gran problema Es La articulación De políticas A nivel regional Y en territorio Y esto tiene que ver En cierta forma Por cómo vas A implementar Estos proyectos Dejame Hacerte Una introducción Muy rápida Adelante Primero que nada Quiero hacer una Gran definición Cuando alguien Habla de basurales Cree que su ciudad Está perfecta Porque tiene Las calles limpias Porque no hay Hay una buena Recolección de residuos Porque está bien Barrida la calle Pero esto no quiere decir Que al final De la cola No haya un problema ¿Qué quiere decir? Que el problema De los residuos Se divide en dos Básicamente Uno que es La higiene urbana Que es la limpieza La recolección Domiciliaria Y una última etapa Que es la disposición Final Que es el basural ¿Sí? Entonces La ciudad Invierte muchísimo Y cuando hablo de ciudad Hablo de todas las ciudades Del país Chiquitas Pueblos Ciudades grandes Invierte muchísimo Dale Vos estuviste a cargo De una unidad Sí Gubernamental ¿Qué unidad era? ¿Cuál era? Era la unidad De ejecución temporal Residuos Que ejecutábamos Justamente Un proyecto Para Erradicación De basurales Con financiamiento Del BID ¿Sí? O sea que vos Sabés muy bien De lo que estás hablando Sí Sí va Lo he tenido a cargo El programa Así que No te interrumpo más Tengo experiencia No, no Está bien Entonces te decía Que Puede ser muy buena La gestión De recolección De residuos De limpieza Pero muy deficiente La disposición final Que es lo que Termina sucediendo ¿Qué disposición final? Yo soy un común ¿Qué haces con la basura? A ver ¿La gente se olvida De la basura? Siempre lo digo Cuando sacó La basura De la puerta De su casa Y la llevó A algún lado A un contenedor A un cesto En la puerta A una esquina Que la tiró Se olvidó Se olvidó Y no es más Problema de uno No existe Claro Ahí me quedo pensando En la palabrita Final Y si efectivamente Un basural Es el final Del camino O es el principio De otro problema Exactamente Es el final De la bolsita Pero el principio De otro problema Pero lamentablemente Migue Que la gente Como decía Se olvida Cuando la sacó De su casa Y esto va A los basurales Y los basurales ¿Dónde están? Normalmente Cuando recorres el país Siempre lo encontré En el mismo lugar Primero alejado De la ciudad Hasta que la ciudad Creció Y cuando la ciudad Creció Llegó al basural Que envuelve Exactamente Otro lugar ¿Dónde está? Normalmente Cerca de ríos O en lugares De bañados ¿Por qué? Porque son tierras Que a veces No tienen Valor económico Para la producción Agropecuaria O animales Entonces lo tiran En ese lugar Y después La ciudad Va llegando ¿Y qué pasa? No voy a hacerla Muy extensa Pero Normalmente Tienen malos manejos Y lo único que hace Es tirarla en tierra Esto obviamente Tiene un lexiviado Lexiviado Son todos los jugos De la descomposición Y la sustancia Que se tiró Que empieza A entrar en la tierra Va a las napas de agua Y va a los ríos Siempre termina lo mismo Y ahí es donde dice Miguel Es el comienzo Del problema ¿No? Ahora Vos decías Y vuelvo ahora Rápidamente a tu pregunta ¿Por qué Esto te decía yo Es posible Porque existe Una línea de financiamiento Desde ya varios años Del BID Del Banco Interamericano de Desarrollo Que financia Obras de infraestructura ¿Qué financia el BID Con este programa? Que digo Tiene varios años Desde hace Más de dos gobiernos ya Financia La reedicación De los basurales La construcción De un relleno sanitario Que no es más ni menos Que un pozo en la tierra Pero que tiene una capa ¿Sí? Una geomembrana Que evita Que esos jugos Y esos Que es el lexiviado Vaya a la napa Y se lo cubre Con tierra Y se le ponen chimeneas Para sacar Los gases De venteo Que son Gases explosivos Habrán visto Que en algunos lugares Se capta ese gas Y se genera electricidad O se quema Para bajar Las emisiones Al ambiente ¿Sí? Ahora Financia esto Pero ¿Qué financia También? Obras de infraestructura Como plantas De separación ¿Sí? Para recuperar Reciclables Y bajar La cantidad De materiales Que se va a enterrar Y también Y también se financian Los planes De inclusión social Que es para Recuperar A la gente Que muchas veces Vive en estos basurales Come en el basural Literalmente Y esto lo hemos visto Nosotros Creo que Con Ron Hemos estado con vos También en el de Cañuelas Donde la gente Comía Antes de empezar A separar Comía de la comida Que se tiraba ahí Y después Separaba estos Reciclables Y los vendía Y esto pasa En muchos lugares Del país No en un solo lugar ¿Sí? Ahora Sí, sí Está claro Y que no Me quedo pensando Todos estos problemas Que decís No son Los problemas Del departamento De medio ambiente Del municipio X O del ministerio De nación De medio ambiente Sino que son Problemas integrales Y bueno De lo que estás diciendo Lo que más importa Es La gente Que se ve afectada Por todo Lo que estás mencionando Por producto De estos basurales De este Mal manejo De la basura Sí Y tenés Un problema Agregado Que es que El costo De disposición final Con toda esta infraestructura Sale plata Y la pregunta es ¿En cuántos municipios La gente Hoy Tiene Capacidad O quiere Internalizar Estos costos De pagar una tasa De AVELE Para que esto ocurra Si vos Si vos le preguntás A la gente Seguramente Todo el mundo Y por eso Es importante Visibilizar El problema Porque un problema Que no es visible No tiene por qué Ser atendido Que es lo que Estábamos hablando Recién ¿No es cierto? Están alejados Hay gente Hay gente indigente Que vive en el lugar Y no afecta A la gente Que sacó La bolsa De basura La puso En la vereda Y terminó Su problema Entonces Tiene un costo Y este costo Que hay que solventar Es el que muchas veces Los municipios No quieren Afrontar Y ahí es donde Sí se pone un problema En la bajada De tierra De este proyecto Porque el BIT Dice Ok Yo te financio Te doy la plata La asume La deuda A la nación Pero después El mantenimiento De toda Esa infraestructura Le corresponde A la provincia O al municipio Que recibió Entonces Ahí es donde Empiezan los problemas De quién se va a hacer cargo Después de mantener Esa infraestructura Más barato Les parece Tirar la tierra A la tierra Directamente a la basura Y listo Pero ¿Por qué? Porque no están Cuantificados los costos De no Tratamiento De recibo En la salud ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Hay ley de presupuestos Mínimos Para el manejo De la basura? Sí, por supuesto Y también hay Numerosa legislación A nivel local En todo el país Y obviamente Esto se incumple Si vamos al caso Más grande De la provincia De Buenos Aires Donde ni siquiera Los municipios Tenían los proyectos Presentados De manejo de residuos Ante la OPDES Así que Por más ley nacional Y ley local Que tenés A nivel provincial La verdad es que El cumplimiento Es muy deficitario En todo sentido ¿Puedo decir Que es imperioso Una clasificación En origen O sea Que el vecino Empiece a clasificar La basura Por lo menos El número El número De residuos Sí Exactamente Vos tenés Vos tenés un camión En mi casa Por ejemplo En mi casa El contenedor Que tengo En la esquina De mi casa Nunca Nunca Ni siquiera En la fiesta Supera el 20% De su capacidad Y todos los días El camión Te lo lleva Ahora Ahora cuando Cuando vos le decís Esto a la gente La gente No quiere saber De reducir La cantidad De días De disposición En el tacho Y mantener La bolsita En su casa No lo quiere hacer Hay que entender Por eso Hay que trabajar A nivel De organismos Públicos Obviamente Pero también Con la gente Y ahí En vez de tener Un camión Que venga a buscar Un contenedor Que está vacío Ese camión Tiene que tener Esas personas Tienen que tener La doble función De buscar residuos Recuperados En el mientras tanto Y no duplicar costos Porque si ponemos Dos camiones Son dos costos No digo el mismo camión Porque el mismo camión No puede ser utilizado Pero lo que estoy diciendo Es que la nafta La estás gastando dos veces Pero Fede Yo a veces veo Por ejemplo En la ciudad Que desaparecen Los puntos verdes Las campanas verdes Entonces El vecino También tiene ese problema Dice Separo Y después ¿Dónde lo llevo? Porque muchas veces Sucede eso Uno cumple con la separación En origen Y después no sabe Dónde depositarlo Sí Cuando se Decís Desapareces Porque primero está Y después no la viste Claro Puede ser O está cerrado O pasó varias veces Que pasa la plaza Está cerrada un día Y qué hago con esto Ah Por los contenedores grandes Que están en la plaza Sí Los contenedores grandes Pasan A ver Ese es un gran problema Que muchas veces Se lanzan proyectos Después hay errores Se empiezan a corregir Y la gente Se estaba acostumbrando A un sistema Y después Volver a cambiar El sistema Es muy complicado Lo cierto Es que las campañas Las campanas Funcionan En la ciudad Hay una recolección Muy grande ¿Sí? Pasan las cooperativas Y lo retiran Obviamente Que depende del barrio Tiene un éxito Mayor o menor Y en lugares Con mucha Mucha cantidad de gente Hay una violación De las campañas Que a veces Las voltean Las abren Las abren de abajo Y le sacan Los materiales Pero porque Esa no es la gente Que está trabajando Con esa campana Es una persona Que está necesitando Y digamos La sacó La sacó a la fuerza El enfoque Es múltiple Digamos Por un lado El abordaje Territorial Del gobierno Por otro lado Los usos Y costumbres De la comunidad Estas campañas Que vos mencionás Que a veces Por eso Con tinte Proselitista Y después Se quedan En eso Digamos En espejitos De colores Así que Sí Es un tema A tratar De manera integral Pero Una cosa Que me quedó Y lo dijiste Un par de veces Es un problema Que la gente Se olvida Cuando deja La bolsita Y no termina ahí O sea Como decíamos Empieza O continúa Digamos Esto de De la cuna La tumba Y esto Este nuevo concepto De la economía Circular Que refiere De la cuna A la cuna Donde Donde se pueda Volver a reutilizar Y que esta Digamos Que la efectiva Eliminación De desechos Sea lo mínimo Pero en su mínima Expresión Mismo que refiera A esto que decías vos De la transformación En un lixiviado O sea Un efluente líquido Internalizar También Que yo soy El generador De la basura Y que por lo tanto Yo como generador De basura Tengo responsabilidad Social Respecto De esa basura Por eso Miguel Inés Pereluqui Me parece Que estaría bueno Que viniera Algún especialista Por ejemplo En compostaje Casero Como para que nos dé Algunas pautas De cómo Se puede organizar Un compostero Con mínimos riesgos En el domicilio Para precisamente Disminuir notoriamente Esto a la producción Le pedimos Que próximamente Lucas Ponerla Si Nos lo pidió Fede también Fede nos dice Que mantengamos La basura Bueno El compostaje Es una forma Ni siquiera De mantener La basura Si no De hacer otro trabajo Adicional Así que lo tomamos Quiero agregar Rápidamente Sé que Tienen que cortar Pero una cosita Muy importante Salgamos un minuto De la Ciudad de Buenos Aires El AMBA Vamos al interior Un minuto No existe Ningún programa No existe Ningún programa Que pueda ser viable En el tiempo Que no implique La regionalización Del tratamiento De los residuos De vuelta ¿Qué quiere decir esto? Que hay que juntar Municipios Para que Bajen Y puedan Prorratear Los costos ¿Y esto qué quiere decir? Se juntan Varias ciudades Y este es el proyecto Que trabajé yo Lo logramos No estoy diciendo Algo que no se haya Puedo hacer Logramos Hacer cuando yo Estuve a cargo De la dirección El primer nodo Que involucró A dos provincias Dos ciudades De dos provincias Diferentes Y en una Va a ir El relleno Y en las otras Van a ir plantas De transferencia Y de separación ¿Sí? Y acá empieza La discusión Y un día Si quieren Lo debatimos Como fue este proceso Pero la primera pregunta Es por qué En mi ciudad Van a poner El relleno Y no en el otro Y ahí empiezan Las discusiones O sea Vean que la plata Está No es un problema De plata Es un problema De cómo nos ponemos De acuerdo Entre vecinos Para compartir Un proyecto Para compartir Los camiones La planta de separación ¿Y dónde lo pongo? Y ahí Entra otro problema Que ya es muy largo Es ¿Qué terreno Es apto Y tengo disponible Para poner Ese relleno sanitario? Señor ministro De ambiente de la nación Juan Caballé Te recomiendo Al doctor Federico Aguilaris Como asesor Ministerial Tiene mucha gente Con Sergio Federico Que tiene un buen equipo Que están trabajando Bueno Esperemos 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 Yo creo que Los rellamamos Muchas gracias Federico Gracias A ustedes Muchas gracias Clarísimo Como siempre Federico Decime Tenemos el sorteo Sí Me comprometí También con el sorteo Y lo hice Lo hice Y hay una ganadora No es un ganador Es una ganadora La verdad que participó Mucha gente Esto es un programa Feminista Señor Esto es un programa Feminista Señor Ganadora La semana pasada Ganadora Este año Este año Esta semana Vino el escribano Platomurfi Vino Pero ya se fue Si no Lo tendría que haber No ha filmado Pero sacó la ganadora Y tiene un nombre Y es mujer Se llama Luz Mercado La ganadora Así que Luz Mercado Luz Un beso para Luz Mercado Luz Mercado Ganadora La vamos a estar contactando Para entregarle el ejemplar De apuntes Para cobrar un río Escrito por ustedes Autografiado Autografiado Ahí viene Inés Muy bien Inés Gracias Gracias Inés Gracias Perfecto Así que bueno La contactaremos a Luz Este Felicitaciones Gracias Por sumarte A la familia De Sin Cortesa Sin Cortesa Radio En Instagram Este Inés ¿Qué tenemos Para estos días En la agenda Ambiental? Contanos Así es Miguel Dos actividades Que me parecieron Copadas Y distintas Para esta semana Mañana Va Hoy en verdad Del primero Al 5 de octubre Se va a llevar a cabo Desde Puerto Madrid Para todo el país La quinta edición Del Festival Internacional De Cine Ambiental De la Patagonia Cine Ambiental La verdad que me pareció Una propuesta muy copada Es online Y gratuito Y en distintas modalidades Desde streaming Desde televisión local En modalidad Autocine Para la gente De Puerto Madrid Y van a pasar Películas Talleres Charlas Música La verdad que Hay un montón De oferta Métanse en la página De www.patagoniaecofilmfest.com Y hay muchas opciones Están muy buenas Y después Algo más académico Para el próximo martes 6 de octubre 15 horas A través de la cuenta De Instagram De Espacio Sustentable La doctora María Belén Aliciardi Amiga de la casa Va a estar dando Una charla Sobre compras públicas Sustentables Y todo lo que hay que saber La verdad que Belén es una especialista Así que Les recomendamos Que no se lo pierdan Porque vale la pena Y después Como les digo siempre Para los que quieren Saber más Más cursos Más talleres Se pueden meter En la página De agendaambiental.com Que ahí tienen Todas las ofertas Para todos los gustos Excelente Los planes ¿Puedo decir Que si no escuchaste A Belén No sabés nada De medio ambiente ¿Puedo decir? Sí Decilo Decilo Ahí también Ahí también El instituto Uno de los miembros Del Instituto De Derecho Ambiental Del Colegio de San Isidro Publicó En microjuris De donde Belén Aliciardi También es directora Un artículo Doctrinario Que está muy interesante Que está escrito De manera muy llana Que tiene que ver Con el enveñanamiento Del curso de agua Arroyo y Claro Y la inactividad Por parte de las autoridades Así que Es una publicación Que está En microjuris Puito como En donde Belén A dirigirle también La directora Sí, perdón En el Instagram De mi turco De Derecho De Derecho Que está en microjuris Se puede seguir Bueno, Bárbaro Sí, lo tuvimos Lo tuvimos Al doctor Mur Hablando de De este tema Hace un par De programas Me quedé con lo De la Patagonia De Madrid Mi acuerdo De Madrid Qué lástima No poder viajar En estos En estos tiempos Así que Me voy a Me voy a conectar A la agenda A ver Este Un poco De Un poco de cine Un poco de música Lo tuvimos La semana pasada Tuvimos excelentes Repercusiones Así que Seguramente Esté volviendo Gabriel Lo comprometemos A que Bueno A que nos cuente Un poquito más De música A ver si nos trae Alguno de sus Él tiene varios Amigos En el arte Así que El cine Me quedé pensando Un poco en eso Y bueno Hernán Qué más tenemos Hablando Del instituto Entiendo Que estuvieron Cocinando Algo En esta pandemia En esta pandemia Se estuvo Trabajando Arduamente En una obra Académica Titulada La cláusula Ambiental Entre paréntesis El artículo 41 De la constitución Nacional En donde se aborda Desde distintas Ópticas Jurídicas Todo lo que Tiene que ver Con la protección Jurídica De El derecho A un ambiente Tenemos Abordajes Desde El punto De vista Civil Desde el punto De vista Integral Desde el punto De vista Constitucional De hecho A la información Desde el punto De vista Penal O sea Que es un libro Que como diría Mi abuela Se las trae Es posible Que la publicación De esta obra Sea En el curso Del mes que viene Estamos con los editores Así que Miguel Te pasó la pelota El tiempo Es tirano Así es Así es Muchas gracias Vamos a tener Más definiciones Sobre Sobre esta obra Muchas gracias A todos los que nos siguieron Esto es Sin corteza Gerardo Nos apura En el cierre Nuestro operador Le mandamos un abrazo enorme A Gerardo Recuerden Todos los jueves A las 23 horas Muchas gracias Gracias Inés Gracias Miguel Buenas noches Gracias Lucas Gracias Hernán Gracias Miguel Fue el quinto Se fue el quinto programa Así que Muchas gracias Los esperamos el jueves que viene En Sin Corteza En los vivos Síganos en la semana Que ponemos Algunas cositas Escríbanos Pídanos cosas Que estamos ahí Así que muchas gracias Donde está la otra mitad Que no se pierdan Mis hermanos Irreverencian